No sé por qué Solo me llamo con mi fiesta, bellaquita y peleas con él Que le siento diciendo que tú eres, no me cansé Solo me llamo con mi fiesta, bellaquita y peleas con él Que le siento por la falta de ser Y yo voy, voy, voy Gozando para allá y a mi cabeza que quita que le doy, doy, doy Y yo voy, 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 voy Y yo voy, 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 voy Solo me llamo con mi fiesta, bellaquita y peleas con él El gato no se está comiendo la gala Ahora yo sé que me encaja, mira, ve qué pasa Y después se me pasa, no se entere nadie Que tú estás en mi casa, pero una bandida Me llamo con mi fiesta, bellaquita y peleas con él Y si tú no me lo crees, que ella quita conmigo Que tú te crees, que le gusta que te la vente Solo me llamo con mi fiesta, bellaquita y peleas con él Y yo voy, 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 voy Y yo voy, voy, voy Cuando salgo pa' la calle a mi cabeza, gatita que le doy, 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 doy Y yo voy, 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 voy Y yo voy, 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 voy Pero sin contacto, su gato no le gata, se la intimidata Por eso me gusta, pa' meterse la capa No me pongo mal, médico, analítico, man, y que no salgo Me recuerda a su un gato No sé por qué, bebé Solo me llamo con mi fiesta, bellaquita y peleas con él Tal vez me utiliza diciendo que tú es que yo me cansé Solo me llamo con mi fiesta, bellaquita y peleas con él Bebé, utiliza toda la falta de sexo Y yo voy, voy, voy Yo salgo pa' la calle a mi cabeza, gatita que le doy, 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 doy Perdíame, ella me tira que hasta solo hay en mi fiesta Siempre que llama sabe que yo voy para adelante Sin cadarte, imposible negarme A veces pienso que quieres utilizarme A jugar, pero yo voy a dejarme Dejarme un hoyo y que falta como nunca Ella solita me envenena y me gusta Está caliente, ella que me disfruta Conviendo noticias que el alma no le atusa Quien la bella me trecea Me trata bien cuando el revo le pelea No importa que nos vean Siempre lo vemos donde sea La bella, dime lo sabes ¡Suscríbete al canal!